Chúpame la rata, no miento Tengo más polla porque soy host Yo sigo en el barrio porque soy un boss De la mansión a la huerta Coloco una y dando una huerta Como el punto, mi puerta está abierta Mi piqueta y tu puta está abierta Tengo flow como en los noventa Why life, porque te lo invento En las calles, en las horas se falla tu amigo El saco en la calle no joda conmigo Gracias, suena esta mierda Pupá, no te me duerma Llego y suena la alarma Llego y suena sirena De la calle no suena Pupá, la calle te suena Gracias como suena Toda la calle da pena Dry papela Puta tengo faena Menos pesales La calle no le frena No miento Chúpame la rata Chúpame la rata Chúpame la rata Haciendo dinero Chúpame la miente Chúpame la rata No miento Chúpame la rata Una huerta Como el punto Mi puerta está abierta Mi piqueta Y tu puta está abierta Tengo flow Como en los noventa White light Porque te lo inventas En las calles En las horas Se falla tu amigo El cerco en la calle No joda conmigo Gracias Suena esta mierda Pupá No te me duerma Llego y suena la alarma Llego y suena sirena Tú en la calle No suena Pupá La calle te suena Gracias Como suena Tú en la calle Da pena Drive papelas Puta tengo faena Menos al pesadel La calle no le frena No miento Pamela rata No miento Papela rata No miento Pamela rata No miento Haciendo dinero Chúpame la miento No miento Pamela rata No miento Pamela rata No miento Pamela rata No miento No miento